Un saludo a todos y todas, bienvenidos nuevamente a un espacio de aprendizaje a través del canal Minero Marroquín, donde puedes tener la oportunidad de aprender sobre sistemas de instrumentación, control, sistemas escadas, HMI y afines. En esta oportunidad voy a tocar una temática importante relacionada con los temas de los diferentes comentarios que me han ido colocando en algunos vídeos y de la experiencia reciente que estoy viviendo a través de actividades de trabajo en otro país. La importancia de detectar fallas a tiempo. Muchas veces vamos a encontrarnos con diferentes sistemas de control, ya sea mi primera vez de trabajo, ya sea que llevo rato trabajando en una máquina o equipo, o ya sea porque por la criticidad del sistema se requiere trabajar de una manera rápida y eficaz. Muchas veces puede pasar eso. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que puede que yo conozca la máquina mucho tiempo o puede que sea la primera vez que esté utilizándola o trabajando con ella. Si no tengo claro los fundamentos técnicos y si no entiendo realmente el funcionamiento de ese sistema o equipo, va a ser mucho más complicado detectar fallas a tiempo. ¿Me explico? Voy a poner de ejemplo un caso reciente y voy a colocarlo como si fuera mi primer día de trabajo. Me llevan a una máquina X en la cual hay una cantidad de elementos que hacen parte obviamente de diferentes lazos de control. Hay sensores y o transmisores. Hay dispositivos de control, hay dispositivos de acción, llámese elementos finales de control que puede ser válvulas, motores, puede ser bombas, cilindros, etc. Diferentes tipos de actuadores. Cada uno de esos elementos trabaja en conjunto. Se espera la señal de un elemento primario o de un conjunto de elementos primarios o de sensores. Se envían al controlador, se procesa basado en su filosofía y luego llega al elemento final de control para que ejecute una acción que se espera que se realice. La cuestión sucede cuando no se ejecuta la acción esperada. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Recomendación inicial, planos, manuales y procedimientos. Utilizarlos, aplicarlos, ampliar la aleta. Si no los tienes, bueno, empezamos con lo que siempre he dicho. A trabajar la parte de los fundamentos técnicos en instrumentación y control para ayudarnos a poder resolver esas fallas o inquietudes. Si yo veo que un sistema estaba funcionando bien el día anterior y el día de hoy no funciona, no puedo decir directamente que es el controlador el que tiene la falla. Empezando porque las señales del sistema de control como tal no va a perder su información de un día para otro. Eso es muy raro. Sobre todo que el sistema está protegido, con alimentaciones reguladas y demás. Eso es muy raro que suceda. Y normalmente siempre hay un feedback y obviamente dejaría todo el sistema de funcionar. Pero cuando dejan una parte de funcionar siempre debemos irnos a los elementos que están interactuando con la variable de proceso. Si hay un elemento que está detectando una posición y la posición es una variable de proceso, entonces yo tengo unos dispositivos que captan esa posición. Yo debo verificar el estado. Si yo por el contrario tengo otros elementos que están viendo la presión o la temperatura de un sistema, de un compresor, pues obviamente yo debo empezar a revisar esa parte. Y cuando voy descartando que todos estén bien, entonces empiezo a verificar los elementos de acción. Porque obviamente el dispositivo de control no lo ha movido, no se ha cambiado de configuración. Y ya cuando descarto todo lo que está en la instrumentación de campo y veo que todavía sucede alguna falla, es cuando yo, en mi caso puntual, entro al tablero de conexiones, al tablero de control, a verificar si hay algo anormal. Pero inicialmente hay que ir atacando la falla con los instrumentos que están en campo. En la medida que usted está avanzando, en la medida que usted va aprendiendo, en la medida que va desarrollando más capacidades y que va conociendo mejor el sistema, va a ir anotando o detectando que cuando se presenta una falla determinada, probablemente esa falla sea por el cambio o el estado de X elemento que ya usted ha detectado porque ya ha tenido la experiencia y ya ha podido interactuar con él mismo. Lo cual va a hacer que el tiempo, obviamente, de resolución de problemas y fallas disminuya. Y la curva de aprendizaje con respecto a ese sistema, aumente para usted. Entonces, de ahí la importancia inicialmente, antes de llegar a resolver un sistema o darle solución a un sistema, entender realmente su funcionamiento. Por eso siempre insisto y me incluyo sobre la caracterización de los sistemas de control. En el tipo de industria que sea, ya sea con procesos continuos o procesos por lotes o baches que son, digamos, por bloques que llevan una secuencia. Independiente del sistema, yo debo tener claro sus fundamentos. Si quieres seguir aprendiendo más sobre el tema, si quieres seguir conociendo un poco más sobre este tipo de cosas que te ayuden a mejorar los sistemas de control y demás, los sistemas de instrumentación, el mundo del PLC, ya sabes que me consigues aquí en mi canal Ingeniero Marroquín. Y si no te has suscrito, oye, ¿qué estás esperando? Y ya sabes, me ayudas muchísimo dejando tu comentario aquí abajo o dándole un dedito arriba para siempre, obviamente, ayudar a que el algoritmo de YouTube me ayude a seguir compartiendo este contenido con muchas más personas que requieran de este conocimiento. Ya sabes también que me consigues en mi página web, ingenieromarroquín.com y seguimos en contacto en las diferentes redes sociales. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.